Fiesta en la luna ¡Cohete Pijamask! ¡Aterrizadlo! A ver, Pijamask, estamos en la luna. Decídme lo que pasa, o si no... ¡Sorpresa! ¡Felicidades, lunática! ¿De veras sabíais que era mi cumple? ¿Y habéis hecho todo esto por mí? Te hemos organizado una fiesta lunar sorpresa en la mismísima luna. ¡Nuestro cohete es perfecto para bailar a tope! ¡Poned música! ¡Ajá! ¡Sin parar! ¡Ajá! ¡A bailar! ¡Esto es Gecko! ¡Adelante con nuestros superpoderes! ¡Vamos allá! ¡Ánimo, Buita! ¡Miento de adelante, búho! ¡Súper escudos de Gecko! ¡Hora, Super Gecko! ¡Súper Gecko! ¡Súper Santo Gatuno! ¡Hora, Super Gecko! ¡No! ¡Te toca lunática! ¡Tus poderes lunares! ¿Mis poderes lunares? ¡Eso es lunática! ¿Te refieres a mi famoso bloqueo lunar? ¡Súper Luna! ¡Súper Luna! ¡Súper Luna! ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Bien! ¿Y si animamos un poco más esta fiesta al estilo Gravedad Zero! ¡Es el mejor cumple del mundo! Pija Mask en Disney Junior Disponible en los principales operadores Toca la pantalla para ver más vídeos y no te pierdas tus series favoritas en Disney Junior ¡ происходит! ¡Ah! 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 ¡Ah!